¿Qué tal amigos? Nosotros somos Lupe y Polo y estaremos este 24 de diciembre en Ramiriquí. Invita la Administración Municipal y amigos unidos por Ramiriquí. Ramiriquí somos todos, alcalde Omar Junco. ¡Ahí nos vemos! Para otras tierras, aquí traigo la melosa. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Sondela Loma y pendientes porque vamos a estar este 24 de diciembre en el bello municipio de Ramiriquí, Poyacá. Es una invitación especial que hace nuestro alcalde Omar Junco. Así que a gozarse, no se lo pueden perder al ritmo de la carranca tropical de Sondela Loma. Loca, 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 loca la melosa. Como loca, como loca, loca la muchacha. Me dice que me quiere, me busca en todas partes, me corre las mujeres, que cosa tan pedante.